Se vuelve a articular el sistema de ERTE en vez de ERES, se vuelve a articular sistemas de protección económica a los más vulnerables, a nuestras empresas, se vuelve a poner en marcha el sistema de ICOs, creo que precisamente su periódico ayer en portada reflejaba esta reclamación en materia de ICOs como una de las medidas principales, una medida que trasladó este Gobierno al Gobierno de España y que precisamente da esa respuesta a miles de empresas. Son soluciones reales para problemas concretos. La presidenta del Gobierno, demá, también comparezco precisamente para explicar todo el marco de líneas del Gobierno, que son mesures importantes que se posarán en marcha precisamente en esta circunstancia y ahora estamos escuchando las medidas del Gobierno de España.